Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, soy Border Esto es Radiation Island, la isla más radioactiva del canal Mi idea no era comenzar a grabar acá Me atacan, me atacan Vamos a hacer un poco, vamos a electrificar Vamos, oh Tenga, hasta luego tú Y tú, te vas Bien, cristalicos Venía yo muy, un trabuco No, no quiero trabucos Viene más gente La isla, ¿dónde está? Ahí tenemos que ir nosotros, la torre está ahí del otro lado ¿La ven? Ahí está la torre que se alza en la noche Pero miren lo que encontré No tengo idea, esperen que voy a matar a esta gente Sácate, tú Y guárdame el vuelto Muy bien, me dejaron algo interesante Cristalicos, esto si lo quiero Y nada más, y nada más Vamos a cambiar aquí Entré a esta caverna Que no está marcada en el mapa Ni tengo la menor idea de lo que es No sé si voy a morir al entrar ahí Creo que es radioactivo No, lo que me está marcando es que hace frío ¿Qué es esto? Una piedrita No sé si meterme Estoy entrando despacito, eh Ojo que hago la tontería, eh La tontería de border Uy, no, 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 se me acaba la comida Ah, la comida, la comida, la comida Pensé que era la vida Voy a meterme aquí un cristalito Hay un montón No sé qué es esto Eh Creo que es un portal Para ir a Borderlandia ¿Es un portal? ¿Súper raro? No, no tengo idea de qué es Pero claro, venía por acá, lo vi Y dije A ver si entro y me muero Así que por eso Me puse a grabar Capítulo 28 No tengo ni idea Qué fue lo que dije en la presentación Eh Nada Ya vi varias de estas construcciones Pero claro Les pasé por el costado Creyendo que eran montañas Sin más Y no Y no Vamos, vamos, vamos Que nosotros tenemos mucho que hacer La cantidad de enemigos Ya no No me dan tiempo A Hacer nada Hacer nada A decir Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va la vida? No, porque Se me tiran todos encima Apenas me ven Y piedrita Y me quieren matar Y no tengo la ametralladora Así que Y me estoy muriendo de hambre Y A ver, a ver, a ver Este puente yo creí que era un puente entero Pero veo que está un poco destruido ahí Está bastante destruido este puente ¿Una naná? La voy a agarrar así Así nos comemos una naná aquí Que estamos un poco Un poco, un poco, un poco, un poco ¿Dónde le ponemos la naná? Vamos a poner acá la luz Que ya va a salir el sol Y vamos a comernos todas estas naná Ojo que acá debe haber cocodrilos y tal Salta, sube No, no me das que no me puedo subir ¿Cómo me subo? Ahí estamos Ahí Y ¡Para arriba! ¡Uh! Lo logré ¡Uh! Costó, eh Costó subir aquí Ojo que esto debe estar súper Estoy todo acelerado No saben lo que me costó llegar hasta aquí No pensé que iba a ser Pensé que Ojo, esto debe estar radioactivo, eh Acá me da Me da la pataleta, eh Corre Corre Ven que me dan la pataleta Uy, uy Nos vamos Nada, 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 nada Eso que escuchan es un cocodrilo Sube, sube, sube Sube, Border No seas tonto Sube, por favor, Border No, no, que me ahogo Y que me da el cocodrilo Que no Que no sé nadar Sube Sube No, no, no es un buen lugar Acá está radioactivo Sube No puede subir El tipo es medio tonto Vamos No, no te preocupes No te preocupes ¿Me mordió el cocodrilo? ¿Qué fue lo que me mordió? ¡Uh! ¡Uh! Ok No es buena idea Ir nadando No sé nadar Por lo visto Mi personaje No sabe nadar Ándale Eso no lo había tenido en cuenta yo Me acabo de dar cuenta Mi tipo No sabe nadar No sabe Es un crack de la vida Vamos a comerme esta naná Deme en un segundo Y así es Yo pensé que esta isla Iba a ser similar A las anteriores Pero Claro Ah, por ahí puedo pasar Miren, miren Por aquella zona puedo pasar, eh ¿Es eso o hacerme un barco? Y yo creo que voy a ir por allá A ver qué tan lejos es No lo sé, eh No lo sé Estoy empezando a dudar, eh Creo que voy a ir un poco más por aquí ¿Qué es esto? Ah, pensé que era un Pensé que era un pony Vamos, vamos, vamos Corre, corre, corre Corre, corre, corre ¿Qué nos...? Creo que necesitábamos algo en particular Para hacer un barco Si no, a ver Una canoa Eh... ¿Dónde está la canoa? Eh... ¿Alguien recuerda dónde está la canoa? Aquí ¿Qué necesitaba? A ver... Ah, piel de cocodrilo Piel de cocodrilo, cierto Y no me había ido tan bien las veces que quise ¿Qué hacemos? ¿Llegamos nadando? Me voy a ahogar ¡Nada, boda! ¡Nada, nada, nada! Ahí está Ahí se mantiene a flote Sube ¡Ah! Sí, 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 sí puedo nadar Nado estilo perrito, eh Estilo perrito ¡Uf! ¡Uf! Vamos Nada No te detengas Que los cocodrilos vienen como Como flechas De... Del mal Ojo ¡No, no! Ya viene la gente esta asquerosa Vamos a electrificarlos Creo que es lo mejor Que les puedo dar a varios a la vez No, no Tú Me están rodeando Asquerosos ¡No, no! ¡Ay! ¡No! ¿En serio? Plan B Plan B Plan B Plan B Destruzco 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 La, la, la La, la, la Estamos otra vez En la otra punta de la isla Complicado Es que complicado Complicado Balas tengo No tengo la ametralladora Ah Balas tengo No tengo Estoy pensando No tengo la ametralladora Acabé de perder el rayo Ese Positrónico Positrónico Le di un golpe al micro De tan nervioso que estoy Ah Podría hacerme otro De esos super rayos Locos de la muerte Ah Estoy pensando Que hacer Igual voy a hacer una Transición No se preocupen Hago una transición Y nos vamos directamente Hasta allá Ah Y Mientras hago la transición Pienso porque tengo La mente completamente En blanco Vamos a ir allá Y voy a buscar Una casa Cerca Eso es lo que voy a hacer No voy a ir directamente Voy a buscar Una casa cerca Para poder poner Una cama Para poder dormir Y en caso de Morir Reaparecer ¿Les parece? Buen plan Yo creo que es buen plan No es tan mal plan Díganme que sí Y esto Esto es asqueroso Que es una bola De grasa Me la voy a ir comiendo Así En el camino Hasta allá Y nada Transición Y nos vemos ¿Cómo me va a costar? Me va a costar Un coco También Porque en el camino Acá tenemos un largo camino Hasta allá Nos vemos en un momento Isleños No se vayan No se vayan Aquí sigo ¿Eh? Truscu Muy buenas a todos De nuevo Muy buenas Por segunda Octava Noveno Décima vez Ustedes no se enteran Palito No se enteran de nada ¿Dónde estamos? Dirán Bueno Border hizo la tontería Segundo capítulo Seguido En que hago la tontería Pero esta vez fue Mi propia tontería ¿Dónde estamos? Estamos en La base A ver A ver Vamos para atrás ¿Recuerdan que dije Bueno Voy a hacer una transición Y soy un super crack De la vida? Bueno Presioné mal Grabar Y no se grabó No se grabó Todo lo que estuve haciendo Que fue como Unos 40 minutos Prácticamente Algo por el estilo Porque Además hice otra transición Porque Ya conseguí Soy un super gracioso de la vida Conseguí ya Lo que me costó No No se dan una idea No se dan una idea Lo que me costó Es más Tenía que hacer algo más Y no lo hice Que era buscar cierto anime Para darles una idea De lo que me ocurrió Que es un anime Búsquenlo en youtube Son unos gigantes Que atacan una ciudad Unas murallas de una ciudad Unos gigantes Horribles Y se los comen A los aldeanos De la ciudad No me sé el nombre Si alguien sabe el nombre Me lo pone ahí En algún comentario Porque La aventura Tuvo mucho que ver Con eso Y es todo lo que voy a decir Al respecto De todo lo que pasó Entre Esta torre Y Y Y Y Y Y Y Y esta otra torre Y dirán ¿En serio? Si Desactive Dos torres Nosotros estábamos En nuestra casita Y tal Creo que era Por esta zona Y entonces Nosotros vinimos Por esta zona Fue donde encontramos Esas ruinas raras Con ese portal Extrañísimo Cruzamos por aquí El río Morimos Y volvimos Hasta la casa Entonces Acá fue donde yo Metí la pata Y quise hacer la super transición Y no la hice Vine todo Caminando Caminando Crucé para este lado Hice Base En una casa Que está por esta zona Hice base Por esta zona Y Entonces Vine por fin a la isla Conseguí una ametralladora Destrocé a todo el mundo Entré a toda carrera La táctica es Entrar A toda Voy a Seguir mencionando esto Mientras voy caminando Hacia nuestra próxima torre Pero Esperen Tengo que mencionar algo más Después de que hice todo eso Dije Soy un super crack de la vida Me voy Hago otra transición Más Y el botón no estaba nunca grabando Y yo le seguía dando el botón Y nunca grababa Crucé este río Y me vine A esta otra torre Que estaba aquí Que sería la Tercer torre Aquí Y La desactive también Acá fue donde Me crucé con eso Que digo Del anime Que busquenlo Y van a decir Si, 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 si Y desactive Esta torre también Ahora Cuando estaba huyendo De esta torre Fue que morí Y al morir Como Yo recuerdo Es muy Muy normal mío Venir y hacerme Una cama En esta habitación De las torres Yo lo suelo usar Como Refugio Y Luego de desactivar Esta torre Yo vine Era de noche Y me hice una cama Y dormí Y luego Fui a la otra torre Que queda Para aquel lado Y La desactivé Exitosamente Pero cuando quise salir Me mataron Y Se vuelve Siempre A la última cama Donde se durmió Que es En este caso Esta de acá Lo que tenemos que hacer ahora Nosotros es Que no voy a hacer Ninguna transición Sino que Haré un corte O No haré nada No haré nada Voy a seguir grabando Nuestra siguiente torre Es esta de aquí arriba Esta de aquí Que la voy a marcar Que Creo que pasaremos primero Vamos a pasar primero Por este pueblo Para hacer base Y tener una base Más cerca Que Recomiendo hacer eso A todos Y Luego Vamos a ir entonces A la otra torre De ahí Y Para variar Para variar Porque soy tal Crack de la vida Me olvidé ahora De activar el tiempo Que es lo que estoy buscando Con mi otra mano Aquí Estoy tocando aquí Todo el telefonito Toda la historia Listo Active el tiempo Y nos vamos Bueno Nos vamos Nos vamos Tenemos que ir primero A ese poblado Y de este poblado Acá No Puedo asegurar Que no voy a morir Eso es todo lo que voy a decir Que agarré Un machete No sé que agarré A ver Aquí yo había dejado Este carbón Y tal Balas Tenía una metralla Miren la cantidad De katanas que tengo Este sombrerito La verdad Lo voy a dejar Este sombrerito Muy divino de la vida Pero lamentablemente No lo puedo llevar conmigo Y A ver Tengo pastillas No tengo más pastillas rojas Así de así Las tengo aquí cargadas Y nos vamos Esta En esta isla Yo había dicho algo De que A ver si podemos salir Por aquí Uy De paso agarrar Algunas cosas Y tal ¿Qué es esto? Esto no lo quiero Y este Acá compañero Pero tengo el rifle Yo El rifle lo tengo La ametralladora La perdí Ahora cuando morí En esta última ocasión Que tenía una ametralladora Y ese loco Asqueroso Muérete Horrible Como murió Nos vamos de aquí Hay otra katana Que ya no necesitamos Tantas katanas Hachas Hilitos Esas balas de ahí A ver si las puedo agarrar Cuando salgo La agarro Y nos vamos ¿Dónde está? Aquí está Esta bala Esa bala Y nos vamos de acá A toda carrera A toda carrera Porque esta torre Ya la desactivamos Y tengo el número Anotado De la próxima Corre border Corre Corre ¿Dónde está la salida? Ahí está la salida Acá entré corriendo Y me persiguió 119 mil millones De personas Voy a tomar una pastilla Que es la roja Y a ver si encuentro La salida De aquí Para Poder cruzar De momento No me está siguiendo nadie Lo cual es muy excelente Corre Corre border Corre Corre Vamos Vamos Necesito Por favor Que esté rota La alambrada Para poder Cruzar Nadie se entera Que estoy acá En serio Creo que vamos a poder Transportarnos No Hay peligro Que me lo está marcando En rojo Ahí en mis pies Vamos Ay no Necesito una salida Por favor Que esté roto El alambrado En algún lugar Necesito salir de aquí A ver si me puedo Ojo Ojo Que no hay enemigos cerca Y cuando no hay enemigos cerca Me puedo teletransportar Y entonces nos teletransportaríamos Aquí Vamos a hacer Sí Bien Bien Esta es nuestra segunda casa Que Está oscureciendo Así que voy a aprovechar Y vamos a dormir Aquí en nuestra segunda casa Y Podrían Vamos a dormir simplemente Esa es la torre A la que tenemos que ir Esa es la submarina La que se ve ahí Que desactivamos Es la submarina La que Estaba bajo No la submarina Pero estaba bajo el agua Muy bien Nos vamos aquí Voy a comer una hamburguesa Hamburguesa Y a correr A correr A correr Y este tipo Que vino aquí Es lo que yo decía Es gigante Lo ven No es enano No es enano Es gigante Mide más que un árbol Mide un montón Y es lo que yo les decía Hay gigantes Ahora en la isla En la isla hay gigantes Y para matarlos Hay que meterles como No sé cuántas balas No vamos No 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 nos conviene No nos conviene Y si él nos agarra Nos destroza De un golpe Y se llevan por delante Árboles Y lo que Corre por del Y lo que sea Lo que sea Mírenlo Mírenlo Ahí está Muérete Creo que le metí Al último Como 16 balas Ahí está Y te mueres Y te mueres Ahí está Que nos dejó Esto lo quiero Y nada más Mírenlo Mírenlo Muerto Muérete Uff Que feo que es Que feo que eres Nos vamos Nos vamos de aquí El chiste Es que no solamente Hay de De esos tipos Uy acá Me voy a Me voy a romper Una pierna Como que soy border Como que soy border Aquella torre Tenemos que ir nosotros Ojo Cuidado Cuidado Se viene la rotura De pierna Espacio Con calma Medio en diagonal Siempre Ahí está Creo que Creo que Lo pude pilotar Cuidado Lo pude pilotear Creo que me están persiguiendo lobos La cantidad De lobos Que Manadas Manadas Directamente son manadas Porque no son otra cosa Que Que suelen Mira le iba a meter un tiro A la pobre A la pobre oveja esa Y no No quise No quise ¿Dónde estamos? A ver el mapa A ver el mapa Pido disculpas Pido disculpas Por haber hecho Esa tontería Pero No No puedo Metí la pata Metí la pata Dice la gran border ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Suele ocurrir En realidad Miren Deberíamos ir a esta casa Porque seguro Que vamos Es Es Seguro Que vamos a morir Es así Es así como lo digo Es así como lo digo Seguro que vamos a morir Entonces Lo mejor es Piedrita Es Tener una casa cerca Porque si no Nos vuelve A llevar atrás Y vuelvo a hacer la tontería De querer hacer Transiciones y demás Y vuelvo a meter la pata Así que Vamos vamos A correr A toda carrera Y de paso Echamos un vistazo a la isla Uh uh Ahí se están creando Un conejo Se están creando Los tipos esos asquerosos ¿Un avión aquí? ¿Qué? ¿Cuál era el asunto De estos aviones y tal? A ver si encontramos algo Ahí hay unas ruinas No tengo ¡Eh! ¿Qué me tiras Asqueroso? Asqueroso ¿Qué tal tú? Alguien me tope Estos son Mueren Muy fácil Uh pastillas Bien las quiero Esto lo quiero Y pastillas Y las quiero Ojo escucho Es aquel Es aquel Miren Miren Un gigante No 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 ¿Quién me pegó? Muérete Ahí viene otro Ahí está Ahí está ¿Lo ven? ¿Aquel? Um Y nosotros tenemos que ir Vamos a ir por este lado Es Es más Ahí ya hay otro gigante No es simplemente Ojo 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 Esto ¿Y esto? ¿Una ciudad? Uh No 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 Acá es donde morí antes No 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 Acá es la torre que desactivé antes Y es donde morí antes Soy un crack de la vida No sé por qué vine por aquí No sé por qué vine por aquí Una pastilla Me voy a tomar ¿Cuál es la pastilla radioactiva? Ahí está La roja Vamos 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 Un cementerio Uy no 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 Vamos 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 Pasemos de largo Hay que pasar de largo De todo el mundo Ah Un gigante Estrujo Entre los árboles Entre los árboles Entre los árboles Entre los árboles Vamos vamos Vieron lo que me persigue ¿no? No me quiero dar vuelta No me quiero dar vuelta Ahí está Uff Le estoy justo Vamos vamos Hay que irnos Hay que irnos Hay que irnos Hay que irnos No 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 Por un cementerio estamos yendo Es muy loco Muy loca Esta isla Está muy Súper loca Miren miren este cementerio ¿Quién me persigue? Alguien me está persiguiendo Y no me gusta nada Vamos vamos Nos vamos de aquí Nos vamos de aquí La cantidad De Aldeanos Isleños Que han muerto aquí ¿Quién me está persiguiendo? Allá Allá Un esqueleto Es Ojo Ojo Uff Uy 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 Ese pájaro Es nuevo A ver si entramos aquí Encontramos algo bueno Allá hay un cofre No Esto Bueno vamos a cambiarlo Por la nuestra Y esto de cuero Lo agarro Que lo estamos siguiendo Juntando Pero no No nos No creo que Que cambiemos Por la otra mochila Y tal Vamos de aquí Hay que movernos Hay que movernos ¿Qué hay aquí? Una piedrita ¿Puedo salir por aquí? Sí Nos vamos Nos vamos Nos vamos No hay que quedarse quietos No hay que quedarse quietos No hay que quedarse quietos Absolutamente Ya lo había dicho Antes Cuando estábamos En la otra isla El problema De quedarse quieto Bueno Esto es multiplicado Multiplicado por border No por un número Sino por border Eh Bueno Creo que encontramos Un buen lugar Sube 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 Por suerte Tenemos un montón De ¡Eh! Que no llego ¡Eh! ¡Hill! ¡Hill! Muy bien ¿Qué es que hay? ¿Un conejo? Habrá una Una a la delta Nos vendría muy bien Por favor Una a la delta Por favor Ojo Ojo Que llevo acá Y como siempre Me tiro Y hay un precipicio No ¿Seguimos subiendo? ¿Hasta dónde vamos a subir? Voy a echar un vistazo al mapa ¡Eh! Stonehenge 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 ¿No? ¿Qué es eso? Quiero ir a verlo Vamos Hoy toca exploración Hoy Explora Explorando Esta isla Que es Es diferente Estoy Realmente asombrado Con que sea Yo pensé Bueno Será igual Que la otra isla Y tal Y quizás se repita No No Quiero ver ¿Qué es esto? ¿Qué dicen? ¿Que es mala idea Ir a ver ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Un lobo? No sé qué es Pero le metí un tiro Al pobre Miren Estamos cerca De la torre Y tal ¿Dónde estamos? A ver el mapa No Tú no Tú sí ¿Dónde estamos? Estamos aquí Miren Derecha y izquierda Como si Ah Vamos a ir A esa A esa torre Y después vamos a la casa Así tenemos una base Ahí cerca Si no Nos queda De Si llegamos a morir Lo cual Hay un ¿Qué fue lo que maté? ¿Qué es esto que maté? ¿Un león? ¿De un solo tiro? ¿Lo maté? Wow ¿Cómo estoy, eh? Con la escopetica esta Estoy hecho un ¿Qué es eso? Ah En el En el lago Y tal Sí, sí Son unas piedras Que está Vamos a ir después Cuando vayamos a apagar la otra Apagar la otra Torre Vamos a pasar por ahí Ahora vamos a lo nuestro Y lo nuestro es Primero comer una hamburguesa Segundo Vamos a ir a Esas casas Que Voy a ir por aquí Voy a ir por este caminito Ojo Me está persiguiendo un león No uno Dos Y tú ¡Wow! Esto lo quiero ¿Y tú? ¿Qué me das? Esto lo quiero Bien Quizá me puedo hacer hasta la mochila La otra mochila y todo, eh Que no le sorprenda Que Vamos, esta es nuestra torre, eh ¡Wow! ¡Los barcos! ¿Dónde está el catalejo? Catalejo era la palabra Que antes nunca lo recordaba Aquí Y vamos a mirar con el catalejo ¡Miren los barcos! Ahí está la torre Será uno de nuestros Uno se... ¡Mirá! Claro, los atrajo Como un imán Esto es como el triángulo De las bermudas Una locura similar Lo que han causado, ¿no? Con Con estos Con estas torres Electromagnéticas No sé cuánto Todavía estamos muy lejos, eh Vamos, vamos, vamos Que tenemos que llegar a Vamos a llegar a esa casa Y el capítulo de hoy Lo dejamos ahí En esta casa Parece ser que Vamos bien Vamos por el caminito Seguro y tal Allá la veo la casa Me parece Al final del camino este Y las vistas Es muy bonito todo Lástima a los zombies Y los aldeanos Y el loco de la katana Y esa criatura Mutante de cuatro patas Y los gigantes Que quieren arrancarme la cabeza El resto es lindo Es lindo Uy, uy, uy Vienen todos Un conejo No No, le erré Pero el segundo no ¡Eh! Y este Se quedó ahí quieto No podía subir el pobre ¿Y yo eso? ¿No puedo agarrar? ¿En serio? ¿Quién viene ahí? Ahí viene un compañero de la vida Que nosotros simplemente Lo vamos a esquivar Hasta luego, ¿eh? Después nos cuentas tu vida Bye ¿Y esto? Acá, acá, acá me fui, ¿eh? Me fui del planeta Acá, con lo que hice Vamos Palitos ahí Y tal ¿Dónde está la casa? Necesito esa casa Para poder hacer ¿Dónde está la casa? Sigamos por el camino Sí, creo que el camino Nos lleva lo más bien El camino aquí baja Da la vuelta Así que vamos a cortar Vamos a cortar camino Me está persiguiendo algo, ¿no? Un oso o algo así Otro carrera Parecería como que Estamos yendo A ver, un segundo En el mapa Ah, no, no, no Antes nosotros vivíamos Por esta zona Pero en la otra isla Pensé, digo Qué casualidad Que estamos yendo A donde comenzamos Pero En esta otra isla Wow Los barcos Wow Los barcos Ah, me equivoqué Tenía que ir para allá Me vine acá todo emocionado Y era para el otro lado ¿No puedo subir esto? Sí, sí puedo Sí puedo Me está siguiendo algo Que me quiere comer vivo ¿Dónde está esa casa? ¿Debe estar en la playa? Sí, debe estar en la playa Pero no quiero bajar Porque después El subir me va a costar Lo suyo Una caída, ¿eh? Se viene la noche Pero voy a tener que bajar Pero voy a tener que bajar Yo creo Que es aquello ¿Lo ven? Que brilla Justo hay niebla Y no lo podemos ver Vamos Vamos Nuestro objetivo De hoy fue Exploración Y conseguir una ubicación Más ventajosa Uy, que me caigo Ay, que me estoy cayendo De la montaña Border No mires para abajo No mires para abajo Es el momento En que Todo el mundo aconseja No mires para abajo Bien La caída que había ahí A ver ¿Dónde está la cabaña? ¿Una casita? ¿Una cabaña? Debe estar Un acantilado Y debe estar ahí abajo No me digas Por favor ¿Dónde? ¿En serio? ¿Dónde está? ¿Aquí abajo? ¿No? Me está siguiendo Algún bicho feo ¿Eh? Ok Justo que me di vuelta Si no El golpe que me daba Me mandaba ¿Qué me está siguiendo? Miren Ahí abajo Están luchando Que me disparan A mí No vamos Nosotros no tenemos Nada que ver ahí Con esa manada ¿Qué hay aquí? ¿Y este? Tú Basta Déjame pasar Eso es lo que nos pasa A nosotros En la cabeza Nos pasa a nosotros Cuando bajamos corriendo Caemos de largo Miren Sigue cayendo El otro Que le metí el tiro Ojo Ojo Que nos rompemos Tierra de leones Esta Mira este Sigue cayendo El radioactivo ¿Dónde está La casa O la marca? Dos tiros mal En el pie En el pie Y ahí está El otro Creo que viene otro No me gusta nada Esta zona Mapa Rápido 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 Que me van a matar Que me van a matar Pero si estamos Al ladito Ahí está la casa Ahí está Yo creo que se movió Esa casa no estaba ahí Estaba más acá Vamos Debe estar acá En la playa Creo yo A ver Aquí a la vueltita ¿No? La casa está Más lejana del mundo A ver Uf Esa isla Me gustaría visitar Esa isla Pero ya sabemos Que Que border No nada muy bien A ver ¿Dónde está? ¿Para arriba ahora? En ese humo Tóxico En esta En esta Aquí Mira donde está Totalmente oculta Bien 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 Uh Casi me rompo Ahí está Nuevo lugar Perfecto Perfecto Hasta donde yo quería llegar Listo Al marcar esta zona Nosotros ahora Nos podemos teletransportar aquí Pero Primero tengo que Dormir Aquí Así que yo me voy a quedar aquí Hasta dormir Esta noche Y Luego Continuamos con el capítulo Siguiente Sin más Vamos a hacer así Y sacamos el katanazo Nos vemos Nos vemos En la próxima Gracias por acompañarme Y hasta luego Isleños Vamos a hacer así Vamos a hacer así Gracias.